Las consejerías de Fomento, Medio Ambiente, Cultura y Turismo han presentado el programa de infraestructuras turísticas de espacios naturales. Estamos hablando que vamos a hacer una red de miradores, completar la red de miradores. Hay miradores importantes en Castilla y León, pero vamos a hacer unos miradores que van a suponer una tarjeta de presentación de Castilla y León. La red de miradores de Castilla y León va a ser una red conocida a nivel europeo, a nivel español y también a nivel mundial, porque van a ser paradigmáticos, especiales, especiales son los espacios naturales. La forma de asomarse a verlos va a ser también muy especial. Y vamos a construir una serie de infraestructuras singulares y una serie de alojamientos singulares, es decir, alojamientos e infraestructuras que den divertimento al ocio de naturaleza y que satisfagan las necesidades y las peticiones de calidad de determinados grupos de turistas que ahora tienen menos oportunidades. La Junta de Castilla y León destinará más de 3,8 millones de euros para la red de espacios naturales en la provincia de Burgos. En concreto se llevarán a cabo 8 actuaciones. Se construirán miradores en el Monumento del Monte Santiago, en Orbaneja del Castillo y en el Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila. También se reformará y ampliará el desfiladero de La Yecla, se criará la nueva Casa del Parque del Alto Ebro y Rudrón y tres nuevos alojamientos singulares pasarán a formar parte de esta red de infraestructuras. Un refugio de montaña en la Laguna de la Cascada y dos albergues, uno en las Lagunas de Neila y otro en San Salvador. De esta forma damos un paso más, contribuimos a la revitalización, a la dinamización de nuestro mundo rural, a que aquellos que viven en nuestros pueblos cuenten con una oportunidad más para seguir allí asentados, con un recurso económico que les proporcione una buena calidad de vida para ellos, para sus familias y para todos los territorios de esta provincia burgalesa. Se prevé que todos estos trabajos estén terminados en 2019.